Watashi gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar del capítulo 304 del manga de Boku no Hero Academia ya sabes literal hablar no va a ver en pantalla más que una imagen estática porque como estos vídeos duran hasta media hora pues no te quiero hacer perder ese tiempo así que ponte a escucharlo mientras haces algo que sea recreativo o que sea tu que hacer no sé que tengas pendiente pero aproveche el tiempo entonces pues bueno vamos a hablar de este capítulo como saben ahora es los lunes hoy es lunes porque el domingo sale la versión oficial del episodio con imágenes en primera con mejor calidad visual y en segunda con una traducción oficial creo que hizo falta esta semana tal vez no tanto porque no es tan distinta a la que estaba con las filtraciones pero si es un hecho o por lo menos en lo que yo pude observar que mucha gente malinterpretó lo que se dice en este capítulo no me gusta decir que yo entendí las cosas bien y otros mal porque por ejemplo a veces pasa todo lo contrario ya en el capítulo anterior que vimos a Hux hablando desde lo que escribía en su celular y yo pensé que estaba buscando noticias o les dije de twitter quién sabe por ejemplo yo ahí entendí mal el manga no me cuesta a veces interpretar esos dibujos por eso no me gusta decir que otra persona está mal pero en esta ocasión de este capítulo en particular creo que que si estoy yo bien y otras personas mal en el sentido de cómo se interpretó lo que se explica en el capítulo y no es por ver distinto el dibujo sino por mera por el mero uso del lenguaje por semántica entonces en esta ocasión si voy a decir que muchos lo entendieron mal que no me gusta tanto usar la expresión pero ahí está vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todo lo que nos ofreció el capítulo así que vamos a empezar con la primera página antes del título y todo vemos a All Might bueno las manos de All Might tomando el brazo enyesado de Deku y nos repite algo que nos dijo en el capítulo anterior que puede sentir algo del one for all dentro de Deku sabe que está hablando con los predecesores pero dice que únicamente lo puede sentir de una forma muy vaga por la parte de él que está dentro del one for all él no es consciente de lo que se está hablando ahí dentro simplemente sabe que está pasando pero no puede interferir simplemente tiene esa corazonada bueno luego tenemos una viñeta de la cara de Deku en coma o bueno no en coma pero dormido pues y una imagen el fondo no es tan importante pero si nos representa esta dimensión no sabemos todavía cómo llamarlo porque no es una dimensión física como tal pero este plano del one for all donde ha estado antes Deku es el mismo fondo y simplemente vemos algunos de sus pensamientos que se pregunta por el bienestar de los demás héroes de Aizawa de Ida de Ryuko de Gantorino Shoto de todos los que lucharon junto a él se pregunta si están bien y luego pasamos a la segunda página que en realidad es la segunda y la tercera porque es una página doble pero bueno tenemos un gran dibujo muy muy padre la verdad me gustó mucho me recuerda mucho al tema de de Shazam y las sillas de piedra pero bueno vemos a Deku en su forma dentro del one for all es algo que no tiene boca que su cuerpo está cubierto en gran parte por un tipo de niebla oscura y que bueno él no puede moverse ni hablar mucho aquí hay algo muy importante que no se toca en el capítulo pero que únicamente vemos aquí y que yo estoy seguro de que se va a volver a tocar bueno creo que es obvio que se va a volver a tocar pero a lo que yo me refiero es que probablemente se toque en el capítulo que viene la siguiente semana sí o sí que puedo equivocarme pero es lo que yo creo estas sillas que están pues altas son sillas muy especiales están dentro de una habitación rota simplemente es una plataforma volando en este en este plano de interno del one for all no y vemos que en cada silla hay un portador en la primera está bueno el que tiene una marca en la cara que todavía no conocemos hasta este momento pero es el cuarto luego está nana shimura la séptima el primer portador all might aquí lo vemos como está hecho como de llamas que no es no se ve como los demás portadores luego vemos al maestro de nana que no sabemos su nombre ni nada pero es el que tiene un traje parecido al de best genist y luego a daigoro el que ya conocimos el de los látigos negros luego vemos a deku pero detrás de deku se alcanzan a ver dos sillas vacías y en el fondo de esta habitación están los portadores número 2 y número 3 los que veíamos sólo como siluetas ya los vemos de una forma clara como a los demás bueno a yagi no pero como a los demás ya lo vemos con ropa ya lo vemos con detalle la cosa es que no están en sus sillas por alguna razón están apartados de estos portadores y están viendo a la pared sin hablar sin decir nada esto que nos puede decir no se toca mucho en el capítulo simplemente nos lo muestran de esta forma pues gráfica pero no no se menciona y nosotros nos podemos poner a pensar en qué representa que estén estos dos portadores aislados bueno lo podemos hablar tengo dos teorías una se les voy a decir al final del capítulo pero la otra es una que ya se ha mencionado hace mucho tiempo por otros youtubers incluso que o sea no es mía pero yo vi que alguien más lo dijo y ahora cobra un poquito más de sentido que estos dos portadores por decirlo así estaban bloqueados porque eran villanos porque los demás portadores del one for all no querían que pudieran tener contacto con deku y aquí pues por ser mayoría con la fuerza que tienen dentro de este núcleo estos portadores nana shimura daigoro yagi etcétera etcétera obligan a los otros dos no los pueden correr del one for all porque están ahí dentro no los pueden sacar pero entonces los obligan a no interferir a irse hacia allá a irse a la esquina a no hablar a ni siquiera mirar a deku a los ojos porque no quieren que tengan contacto con él porque bueno lo que decían muchos eran villanos fueron villanos o dieron un mal uso al one for all esa es una opción o la opción b que les voy a decir más adelante porque primero necesito que avance el capítulo para que cobre sentido bueno el primero que habla es daigoro y le dice que antes de que se despierte tienen que hablar el primer portador también habla y le pide perdón por estarlo molestando en un momento tan complicado luego vemos las nucas de los dos portadores que no están teniendo contacto el segundo y el tercero los que están viendo a la pared luego habla el cuarto nos lo están poniendo en orden y dice que bueno esto era parte del destino de deku así que no hay tanto por qué disculparse y daigoro pues continúa la conversación y dice que no es el mejor momento luego el sensei de nana shimura el cual no conocemos su nombre pero es el sexto portador le dice a banjo ese es su nombre daigoro banjo el pelón le dice que ya había hablado con deku en el pasado le pregunta si realmente habían tenido contacto y bueno nana shimura lo mira pero no dice nada y vemos la cara de yagi ya es el panel más impresionante del capítulo está hermoso además de que horikoshi dibuja muy bien a los personajes lo que más me gusta de él pues todo lo que representa toda la carga de significado que trae esa representación me parece buenísima cosa con esto ya me doy por servido en toda la semana pero no es en sí lo más importante del capítulo sino lo que se habla no es un capítulo de mucho diálogo y como llevo seis minutos y sólo llevamos dos páginas pues voy a tratar de ser más rápido pasarme sin tanto detalle las partes que no considero tan importantes y extenderme y hablar cuando creo necesario en los puntos que me parezcan importantes no entonces pues sí para que no dure una hora porque el capítulo está muy interesante de que usted da cuenta que está con los predecesores el primer portador le dice que ahora se pueden comunicar con menos restricción que antes únicamente podían manifestarse un instante pero que como hace cuatro meses el núcleo del one for all empezó a crecer muy rápidamente cosa que ya nos había dicho hace muchos capítulos daigoro cuando deku despertó por primera vez los látigos negros de hecho usan la misma representación en la esfera rodeada de energía donde daigoro nos dijo que habitaban los predecesores aquí nos los muestran pues con luces no luces dentro de esta esfera el chiste es que dice que por ese crecimiento exponencial del one for all ahora pueden hablar y entablar una conversación más larga y de hecho le dice que desde la pelea que tuvo con shigaraki es decir cuando all for one trató de robarle el one for all a deku ahora la comunicación es más fácil como que esta interacción facilitó la presencia de los portadores en la conciencia o más tiene que ser cuando está como dormido cuando está como en un trance entonces bueno ahora es más fácil que puedan tener conversaciones más fluidas a esto daigoro le responde y nos quita una duda a todos que no se preocupe porque no lo ven todo el tiempo así que tiene su privacidad a salvo o sea que si se toca a sus partes íntimas no lo van a estar viendo y si se mete con no chaquito tampoco van a darse cuenta o bueno tal vez si se pueden dar cuenta pero por lo menos le dan la confianza de que no lo van a intentar bueno deku se toca la cara porque no tiene boca y daigoro recuerda que cuando hablaron no hablaron realmente simplemente él habló porque deku no podía hacerlo pero bueno deku se pone a pensar y dice que cuando estuvo con shigaraki podía medio balbucear de hacer algunos sonidos así que bueno se esfuerza por articular palabras y no puede nos lo ponen como texto pero abajo nos ponen como subtítulo lo que está diciendo realmente deku y pregunta de qué quieren hablar daigoro se pone feliz se aplaude daigoro me cae bien eso que ha salido muy poquito y el cuarto portador el cual su nombre por el momento es desconocido se para está altísimo ya lo sabíamos desde que vimos a todos juntos es un güey gigante pero bueno dice de una forma muy imponente que él va a hablar y luego se presenta de una forma amable con deku le dice que él es el cuarto portador y que se llama shinomori hikage nosotros lo vamos a llamar shinomori porque según yo ahí está el kanji que representa el número 4 porque él es el cuarto portador entonces shinomori bueno este shinomori dice que en la última pelea de forma inesperada deku comenzó a utilizar su don y deku recuerda que en efectiva que en efecto pasó ya me equivoqué tal vez no importa que en efecto pasó y es la detección de peligro esa línea que sale desde arriba de los paneles que no sé cómo van a representar en el anime pero pues básicamente ese sentido arácnido que estaba usando no le dice shinomori que se sorprendió deku le pide disculpas y bueno este cuarto portador le dice que era una situación que él quería evitar que se produjera luego daigoro se mete en la conversación y como que trata de golpearlo pero él con su detección de peligro porque a ver pueden usar su quirka aquí dentro yo pensé que que tal vez sólo nos lo iban a poner una vez de forma representativa porque daigoro había usado su látigo negro de una forma muy débil cuando habló con deku pero aquí vemos que no en efecto este cuarto portador puede usar su detección de peligro y daigoro puede usar sus látigos negros sin restricción de hecho lo hacen para darle una demostración a deku él lo ataca con los látigos y el cuarto portador pues esquiva utilizando su don no este daigoro nos dice que shinomori era un tipo raro a porque recuerden que daigoro es el quinto portador o sea este pelón es alumno del tipo con detección de peligro entonces aunque no nos lo digan explícitamente por algún motivo se lo heredó o sea que ya hay una relación al menos de confianza entre estos dos personajes aunque no hayan aparecido prácticamente en la obra sabemos que que bueno algo hay entre ellos no son maestro y alumno bueno nos explican que el cuarto portador vivió como un ermitaño se alejó de la sociedad se fue a vivir a un solito un bosque una montaña no sea dónde pero bueno se separó de la de la sociedad no de la civilización y ese responde que era una época muy cruel y que los que estaban mal pues eran el resto del mundo no que eran muy raros muy extraños le pregunta a deku si sabe cuál era su causa de muerte que porque se murió y bueno deku le dice que murió a los 40 años y que la causa si estaba escrita en el libro libro libreta no sé en los textos de de all might pero que es la parte que tacharon que se nos mencionó durante la pelea con shigaraki no que muchos sospechaban que era un quirk peligroso pero lo peligroso era otra cosa deku le dice eso que no pudo verlo porque estaba tallado y bueno el cuarto portador le responde que fue demencia senil o básicamente que se murió por edad porque a ver demencia senil no es como tal una enfermedad sino un conjunto de malestares derivados de la vejez entonces pues no es como una causa de muerte tal cual sino que su cuerpo su mente y él como persona se deterioró mucho muy rápidamente deku se sorprende porque como le pasa eso a los 40 años no ese cuarto portador responde que también tenía la duda junto con daigoro pero que no había una forma de tener más información hasta que yagi lo investigó y se los dijo como se los dijo yagi si no puede hablar con ellos le dijo a deku que únicamente había visto como siluetas y obviamente él no tiene el one for all como para comunicarse bueno eso nos lo responden más adelante pero creo que la respuesta está súper obvia de hecho ya lo habíamos ya lo habíamos mencionado como teoría en los podcast el chiste es que bueno este shinomori le dice que la conclusión a la que llegaron es que el one for all ya no es algo que puedan usar personas normales normales entre comillas porque bueno para nosotros son súper personas pero recuerden que en este mundo en my hero academia tener un don es lo normal shinomori sigue hablando y dice que después de all might que pues fue el que tuvo más tiempo el poder él fue el segundo lugar no el que tuvo el one for all por más tiempo sabemos que todos murieron jóvenes y tuvieron el poder pues por un rato pequeño por pocos años él es el que lo tuvo más tiempo sin contar a all might y fueron 18 años dice que estuvo huyendo de all for one y dedicándose por completo a entrenar el poder porque se dio cuenta de que él no iba a poder ser el que derrotara al enemigo que él únicamente tenía la misión de hacer fuerte este poder y pasarlo a alguien más para que en un futuro si se pudiera derrotar a all for one algo que ya sabíamos que se hacía para eso nació el one for all es la idea detrás de ello pero bueno cómo vas a saber tú si eres tú el que va a ser el bueno para derrotarlo o si eres alguien de paso alguien que tiene que cultivar únicamente no hay algo que te lo indique así que todos de alguna forma lo intentaron bueno él fue el que se retiró ahí que lo vemos entrenando en una les digo como un bosque una montaña partiendo rocas demás y bueno se dedicó a entrenar todo el tiempo y dice que en sus últimos años de vida le salió una grieta en el cuerpo es esa marca que tiene en la cara que le cruza el ojo que pensábamos nosotros que era simplemente una una marca a causa de su don pues no es una marca por el uso del one for all se está rompiendo básicamente aquí nos dice que él pensó que tal vez era porque no entrenó lo suficiente empezó a fallar en la idea de poder concentrar este poder de poderlo mantener dentro de él o sea era mucha fuerza para él parecido a lo que le pasa a Deku que por eso se rompe él pensó algo así pero dice que no porque ya investigó todo su historial médico checó su autopsia y demás y que se dio cuenta de la verdad y que su muerte tan temprana su deterioro tan rápido se dio porque poseer muchos dones hace que tu cuerpo tu vida básicamente se vaya consumiendo Deku pues se asusta dice no puede ser bueno no dice o sea porque habla feo pero trata de decir que no puede ser y gira a ver a All Might a la versión de llamas de All Might y bueno él dice que All Might mantuvo más tiempo y más poder que Shinomori tuvo el one for all durante más años y era más fuerte el primer portador añade que justamente es eso lo que le tratan de explicar a Deku y bueno aquí nos confirma y nos dice que todos tuvieron el poder durante muy pocos años como para que sirvieran de experimento que pudieran sacar información importante del uso del one for all en ellos porque fue muy repentino fue muy rápido y bueno no es que All Might no con All Might fue diferente porque tuvo el poder durante mucho tiempo y que bueno se pusieron a pensar en que tenía Yagi que no tuviera Shinomori al haberlo tenido pues por casi dos décadas no All Might más pero bueno porque si tenían mucho tiempo los dos fueron resultados diferentes Deku se pone a pensar y llega a la conclusión de que All Might no tenía don y aquí bueno vamos a hablar del dibujito porque les digo este capítulo es más de texto pero qué buen dibujo porque vemos a Deku y a All Might en su etapa de la academia mucho más alto mucho más me imagino que es un All Might de tercer año o no sé de por si era alto pero está chido ver a All Might joven es un gustito es fanservice bueno aquí el primer portador le dice que en efecto que eso es a la conclusión a la que llegaron y le dice que Yagi se dio cuenta de esto consiguió esa información en su forma viva el All Might que conoce Deku y que conocemos nosotros que hemos visto el que peleaba bueno eso se los contó a los demás portadores a través de su parte que está dentro del One for All la parte de su alma que está en dos planos su alma conciencia dividida ya saben que es extraño está el All Might de afuera y el All Might de adentro del One for All el de las llamas la parte de él que queda en el poder se comunicó con los demás portadores porque está conectada con el All Might real lo que sabe el All Might de afuera lo puede saber el All Might de adentro pero lo que sabe el All Might de adentro no se lo puede comunicar al All Might de afuera creo que con eso queda un poquito claro cómo pasó el chiste es que pues pues sí es básicamente eso todo lo que ve All Might profesor lo puede saber este All Might de fuego y se lo comunica a las demás conciencias que están dentro del One for All y aquí puede tener contacto también con Deku pero Deku puede tener contacto con All Might en dos partes en el de afuera y en el de adentro pero no puede no puede haber una conexión o sea hay una conexión porque son la misma persona entre el de adentro y el de afuera pero el de adentro no le puede pasar información al de afuera porque el de afuera ya no está conectado al One for All es un poquito complicado pero creo que se entiende fácil y aquí el primer portador nos plantea otra duda dice que con la plática que ya tuvo All for One de los órganos que dice que él veía recuerdos de los que de los dones que había robado y aquí confirmó y nos dijo que parte de de la de la el alma de las personas de su conciencia si se queda en sus dones por eso si él robaba un don le quedaba parte de eso dentro de dentro de su cuerpo no y dice que es extraño que pase con All Might porque está aquí la conciencia de All Might en el núcleo si All Might no tenía un don porque a ver el por ejemplo como hagamos el ejemplo de Daigoro él tenía el poder del látigo negro parte de el alma el espíritu la conciencia de Daigoro estaba en el látigo negro si el látigo negro se hereda en el One for All se lleva parte de esa conciencia porque si All Might no tenía un don que dejar en el núcleo del One for All está ahí su conciencia si no se pasó con un factor que pudiera mantener aquí esa parte de All Might pasó la energía eso sí pasó pero no pasó su don porque no tenía un don que pasar entonces de dónde viene esta alma de All Might de eso ahí nos podría dar un poquito una pista de por qué él se ve diferente a los demás no mi teoría era que por tiempo de vida y todo eso se veía también el segundo y tercero portador pero aparentemente está refutada porque al segundo y tercero ya los vimos de forma plena y All Might no All Might sigue siendo difuso sigue siendo les digo esto que parece hecho como de fuego entonces eso nos puede explicar un poquito por qué él se ve diferente porque él no pudo pasar un don y por eso digamos que no está de forma completa su conciencia dentro del núcleo no es como que se quedó a medio camino porque no pudo aportar esta parte de un quirk con su factor que llevara su conciencia su alma y aquí nos podremos pensar poner a pensar muchísimas cosas pero no aquí ya nos dan la respuesta no sé que como All Might no tenía don el One for All cuando él lo recibió se adaptó a él y aquí nos ponen el ejemplo de una copa llena de agua no por ejemplo cualquier portador el sexto tenía su copa que era él con agua no la copa llena de agua que era su don que no conocemos todavía mejor pongamos a Nana Shimura Nana Shimura es la copa y tenía agua que es el poder de flotar cuando le dan el One for All se llena además esta copa se empieza a derramar y se empieza a romper y eso es lo que consume el tiempo de vida del que tiene el One for All pero como All Might era Toshinori Yagi una copa sin agua porque no tenía don cuando le pasaron el One for All se adaptó perfectamente a esta copa yo lo había mencionado hace mucho en un vídeo pero yo puse un ejemplo de un Xbox y un juego de Xbox no que todas las personas podían ser una consola pero no podían mostrar ningún juego si no les metías un disco el quirk era un disco y decuera una consola sin disco por eso no manifestaba ningún don hasta que le dieron el One for All que era como meterle un disco a la consola y ya podías jugar ese es el ejemplo que yo les di es parecido a lo que nos dicen aquí pero aquí es con copas y agua pero si es algo que se intuía pues les digo yo ya se los había explicado en otro vídeo no de una forma tan exacta porque faltaba información pero el concepto ya estaba planteado en la serie entonces me parece que está bien introducido aquí esa es la respuesta All Might al ser una copa vacía adaptó el One for All al tamaño perfecto de él no se colapsó no se sobrecargó de agua sino que quedó en un momento o en un equilibrio perfecto y por eso hizo que el One for All se adaptara como su propio don por eso está aquí la conciencia de All Might porque al pasar el One for All ya lo pasó como un don propio y por eso no se consumió su tiempo de vida por eso pudo tener el poder durante 40 años y sacarle tantísimo provecho y ser tan fuerte porque no quedó sobrecargado como los anteriores sino que él quedó en un equilibrio perfecto All Might por eso se hizo un héroe tan grande y lo pudo tener por tantísimos años entonces pues sí esa es básicamente la explicación y al pasar su don que ya se había adaptado perfectamente a él consolidado como uno solo pudo pasar también su conciencia aunque él no tuviera un Quirk propiamente y de aquí ya nos explican un poquito cómo es que Deku va a poder sacarle jugo y cómo lo va a poder tener por mucho tiempo porque él no tiene don entonces al igual que con All Might esta agua este One for All llena su copa vacía y se consolida como un ser que no está sobrecargado y dice que aún más porque como ya tiene más energía ha evolucionado más gracias a todo el poder que le cultivó All Might se pudo despertar este uso de los Quirks de los antiguos exportadores esta manifestación que requería mucha energía como nos explicó Daigoro hace mucho pues se pudo dar gracias a que All Might cultivó muchísimo ese poder no y dicen que ahora con eso pues hace todavía más complicado que otra persona que si tenga una copa ya llena lo pueda poseer porque pues se va súper sobrecargar y si ya reducía su tiempo de vida pues con esto prácticamente lo va a condenar a una muerte muy muy rápida y aquí viene el tema de la confusión Deku dice que el One for All ya no se puede transferir si es lo que están tratando de decirle y el primer portador le dice que siempre y cuando no aparezca alguien sin don que ya es muy raro porque entre más avanza la la humanidad más nacen personas con Quirks y de hecho Quirks más complejos bueno dice que cuando eso si no consiguen alguien con un don y cuando no aparezca nadie que lo necesite pues ahí se va a quedar le dice que si hubieran podido dar esta información antes podrían haber evitado que mucha gente sufriera a causa de este poder y nos ponen de ejemplo al Sir Night Day y bueno le dice Daigoro para resumir puede que tú seas el último sucesor en una imagen muy bonita buen dibujo pero a ver aquí está la confusión clarito te lo están diciendo muchos dicen que ya se confirmó que Deku va a ser el último portador no es cierto no es cierto no pasó eso nos acaban de confirmar que si alguien con un don obtiene el One for All se reduce su tiempo de vida pero nos dijo dos cosas muy importantes el primer portador en primera que no se va a poder pasar si no consiguen a alguien que no tenga un Quirks si si consiguen a alguien que no tenga un don si le van a poder dar el One for All porque no va a tener esta sobrecarga y no se va a reducir su tiempo de vida este es difícil que consigan a alguien sin don si cada vez son más extraños de hecho no tanto pero bueno si pone que para cuando Deku crezca si ya va a ser muy raro encontrar a alguien sin Quirks de entrada pues ya tienen por ejemplo la sustancia de Erin con la que se eliminaban dones en caso de ser necesario con tecnología futura podrían a alguien que quiera y que acepte borrarle su don original y darle el One for All y así ya no se reducirá su tiempo de vida de entrada esa es una posibilidad otra es que si encuentren a alguien sin don y se lo pasen y no hay problema y después de eso que ahora le eso lo podemos dejar de lado clarito es el primer portador y siempre y cuando no aparezca nadie que lo necesite es decir son héroes el One for All es el poder de un héroe si se requiere por ejemplo como pasó en la película con Nine que no sabían esto todavía pero si se da un caso como ese lo que hizo Deku es lo correcto le dio el One for All a otra persona para que pudieran luchar y derrotar al enemigo que sería el necesario no entonces si alguien es consciente de que hay un enemigo demasiado poderoso y con el One for All lo puede detener si alguien realmente necesita el poder para ganar y para salvar a las personas puede obtener el One for All aunque se sobrecargue y aunque su esperanza de vida se reduzca muchísimo puede hacer ese sacrificio con tal de poder proteger a las personas eso es lo que nos tratan de decir no entonces no está confirmado al 100% que Deku va a ser el último portador simplemente nos lo plantean como una posibilidad que puede que sea el último pero no está por 100% seguro y no está confirmado yo creo que si va a ser así que Horikoshi está planeando que ya no haya otro portador porque la narrativa así lo indica pero de forma interna en la obra no es algo que esté 100% confirmado y decir que es así pues es un error o sea simplemente es una posibilidad bueno Deku se repite a sí mismo yo siendo el último portador y Nana Shimura toma la palabra y le dice he ahí la cuestión Izuku podrías matar a Shigaraki Tomura y con eso acaba el capítulo una frase muy buena porque implica muchísimas cosas de entrada no es que uy Nana qué mala no siente compasión por su nieto pues obvio no güey su nieto es el pinche villano más peligroso de toda la historia o sea evidentemente si lo pone que le tiene cariño como familia pero no se puede dejar guiar por eso Nana está siendo muy consciente muy prudente y muy madura y por qué viene esa pregunta justamente se relaciona con lo de Deku el último portador porque el One for All a ver muchos dicen que cuando lo venzan va a desaparecer no porque el objetivo de detener a All for One es un es una motivación o es el objetivo que le pusieron los propios portadores pero el Quirk de forma orgánica no está hecho para eso está hecho para ser un Quirk y ya ahora los portadores le dieron esta tarea de ser el que derrotara a All for One y lo cultivaron para eso con esa idea Nana le pregunta esto a Deku por qué porque obviamente tenía la intención de matarlo ya lo he mencionado también en otras ocasiones en su pelea que tuvieron All Mighty All for One y en la segunda en la revancha no donde se retiró no se contuvo obviamente quería destruirlo pero no pudieron o sea es algo que no han logrado hacer este obviamente lo que están buscando es que si Deku es el último portador él tiene que matar a All for One ahora es Shigaraki porque tiene ese don el don original de All for One pero lo tiene que acabar lo tiene que matar porque si no va a tirar a la basura todo el desperdicio todos estos años y todo el esfuerzo que han tenido los antecedores sería desperdiciar todo su poder porque sería desechar el objetivo por el que han luchado todos ellos no las nueve personas que están aquí reunidas ocho Deku pone que no porque es el actual pero por eso viene la pregunta si vas a ser el último tienes que ser tú el que te encargues de acabar con All for One como es el objetivo de todos los que estamos aquí le pregunta si lo puede matar porque es la obligación que tiene como portador y cuáles son las posibles respuestas porque para Deku no es nada más decir así es lo que ustedes estaban buscando con el One for All entonces si lo hago no porque Deku también es una persona también tiene sus propios pensamientos tiene sus propias ideas y sus propios ideales y los ideales de Deku son salvar ya nos mencionó que él vio dentro de su conversación dentro de su charla en la cara de Tomura que estaba rogando por ser salvado es la la percepción que tiene Deku puede que no sea real puede que Shigaraki ni siquiera quiera eso pero Deku está convencido de que es así él piensa que Shigaraki necesita ser salvado y aquí le están pidiendo que renuncie a su sueño que renuncie a salvar gente es decir a Tomura y que haga todo lo contrario que lo mate están poniendo a Deku en contra de sus propios ideales por eso esta pregunta tan simple tan rápida que muchos podrían responder en un segundo decir que sí que tendría que hacerlo es un tema más complicado si nos adentramos en los pensamientos de cada personaje me parece que Horikoshi está haciendo un trabajo estupendo en esta parte de los ideales porque aunque están en el mismo bando los dos tuvieron el One for All los dos fueron héroes los dos han pasado por lo mismo con este don tienen una visión completamente distinta de cómo proceder y aquí viene la otra teoría que yo les decía de los portadores número dos y número tres porque están volteados puede que ya hayan hablado sin Deku hayan hablado dentro del núcleo los predecesores hayan llegado un consenso a la idea de que tienen que matar a Shigaraki Tomura sí o sí que Deku lo tiene que lograr ya tiene que matar a All for One y el segundo y tercer portador no conocemos sus pensamientos pero a lo mejor tienen ideales parecidos a los de Deku tienen esta idea del heroísmo de no matar villanos es algo que no debe de hacer un héroe y ahí a lo mejor ellos se opusieron y por eso es que en este momento no los dejan interactuar con Deku para que no apoyen esta postura que tendría Midoriya y puedan más fácil los otros predecesores convencer a Deku de que en efecto mate a Shigaraki no que los otros no influyan en decir que hay otras opciones otras posibilidades para que Deku no tenga más dificultades en cambiar su visión por la decisión que decidieron entre ellos es una posibilidad entonces sería tipo giro de trama no giro de trama como tal pero me refiero a que los predecesores ahora estarían en un ideal en contra de Midoriya sería un tema interesante de ver pero bueno es muy pronto para adentrarnos a eso lo que yo creo que va a pasar en el siguiente episodio la semana que viene es que vamos a continuar viendo esta conversación dentro del One for All van a hablar obviamente la respuesta de Midoriya que yo creo que va a ser un no o sea puede que diga sí sí puedo pero yo creo que Deku realmente va a pensar en buscar otra opción es lo que yo siento que va a pasar y bueno sería una tontería de parte de Midoriya no preguntar por qué esos dos güeyes están viendo a la pared y no están con nosotros creo que cualquiera en su situación lo preguntaría pero puede que Horikoshi no nos lo muestre para que avance la trama como por ejemplo cuando despertó el primer Quirk no el látigo negro era evidente que cualquiera en la situación de Deku le preguntaría a All Might qué Quirk tenía Nanashimura no era algo lógico pero Horikoshi nos hizo esperar mucho para verlo aunque estaba claro que debía de pasar ahí pues puede que sea lo mismo que por conveniencia del guión Deku no pregunte nada sobre los otros dos güeyes que están mirando a la pared así que de ahí yo no tendría tanta esperanza en que veamos sobre el segundo y tercer portador pero sí sobre esta discusión de ideales entre Nanashimura diagonal los demás portadores y Deku y ya para irme un último comentario voy a tratar de no extenderme creo que Horikoshi está escribiendo muy bien el protagonismo de Deku lo está llevando muy bien en el papel de prota porque no está haciéndolo quedar como el especial como el elegido esa es una frase que ya había dicho hace mucho tiempo en otro vídeo no es que le pase porque es el prota sino que es el prota porque le pasa Deku tiene ciertas ventajas no como por ejemplo que tuvo el one for all porque no tenía don pero realmente no es algo que tenga por suerte sino que la decisión de All Might de darle a él el quirk tiene que ver con esto que pasa no que Deku no tenía un quirk y que ahora bueno si es conveniente para él pero es algo que ya se venía trabajando desde los anteriores portadores simplemente con el mismo All Might y como él pudo sacar provecho entonces si Deku tiene muchas cosas que se juntaron para que él pudiera estar en este momento siendo tan importante pero no son cosas que tuvo simplemente por azar o por casualidad sino que son cosas que se han venido trabajando con cada uno de los portadores y otros personajes externos ahora pudiéramos contar la historia de Nana de All Might que sería muy interesante de cualquier otro nos cuentan la historia de Deku porque es el que va a tener esta lucha contra all for one no es como la parte importante de toda esta cadena de portadores no es que Deku sea el prota y por eso le tocó sino que entre todos nos cuentan la historia de Deku porque alguien le iba a tocar y fue a él por eso él es nuestro protagonista la forma de llegar a estas a estas conjeturas en un manga es muy diferente depende mucho de cómo te lo narra el autor y me parece que Horikoshi está haciendo un muy buen trabajo con eso o sea no me parece que sea muy forzado ahora que Deku vaya a poder sacarle el jugo al one for all porque bueno es algo que se ha trabajado desde el primer portador hace más de un siglo y pues alguien le iba a pasar y por eso no están contando lo de Deku me parece que está bien trabajado a diferencia de de otros protas como Naruto que si hubo muchos portadores del Kyuubi no con él podría ser por ejemplo que era el caso similar pero luego resulta que la reencarnación de un dios y no sé qué y ahí nos lo hacen como un elegido con Deku no con Deku el progreso está siendo orgánico por ahora puede que luego se vaya al carajo pero por ahora en este momento siento que subió mucho su calidad como protagonista bueno ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios tus teorías todo eso para que lo lea y te dé un corazoncito y puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a el mat novio de rana juan david uribe aaron barragán luis sánchez y sable king un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo se me está yendo la voz los quiero mucho cuídense bye ¡Suscríbete al canal!